Bueno, ya estamos aquí. Continuamos en la capital del estado porque ahora está con nosotros la candidata de Acción Nacional, Ruth Lugo Martínez. Bueno, pues se puso muy calientita la contienda en Guanajuato. Ruth, ¿cómo estás? Es tu característica, ¿verdad? ¿A ti te gustan así que sean las cosas? Fíjate que no necesariamente, más bien hay que hacer propuesta, hay que hablarle a la gente y decirle lo que tienes y a lo que vienes. Cuando yo decidí emprender este reto, no es para salir y luego regresarme a mi casa, sino para salir, ganar y dar el mejor trabajo en la presidencia municipal. Entonces, me parece que esta es la gran oportunidad de demostrarle a la gente la experiencia, el trabajo y desde luego mis ganas de servirle a Guanajuato. Entonces, bueno, pues son dos meses que hay que aprovechar y que hay que estar. El primer tema, las mujeres en la política no la tienen fácil. Les dieron equidad en las cámaras, pero en las presidencias municipales no. Ahí todavía hay que ir a pelear. Tú lograste la candidatura en Guanajuato. ¿Cómo te sientes con eso? ¿No ha habido una mujer que goberne? Sí, hubo una hace mucho tiempo. Doña Licha Luna en Guanajuato por un dedazor gobernador, ¿no? Pero desde esta etapa de la nueva democracia mexicana no ha habido una mujer. Es correcto. No ha habido la oportunidad para que una mujer gane la elección. Yo creo que más que un reto para mí, es un reto para que las mujeres se vean y me alienten, me apoyen. Esta es la gran posibilidad de demostrar que las mujeres tenemos preparación, tenemos capacidad, pero aparte tenemos una gran sensibilidad para gobernar, porque lo hacemos en nuestra casa. Y sabes bien que en las escuelas, en las sociedades de padres de familia, en muchas organizaciones de la sociedad civil, las mujeres lideramos grandes proyectos humanos, muy tendientes a que los niños, a que los jóvenes, a que los adultos mayores estén bien. Y por qué no una buena administración como contadora pública, me jacto de decir que me gusta mucho el tema de la transparencia, de la honestidad, de la rendición de cuentas públicas. Y anhelo estar en una administración donde yo pueda alargar el gasto, donde pueda redistribuirlo, donde se aplique correctamente y donde se vigile que cada peso realmente sea en beneficio de la sociedad. ¿Cómo te ha ido en esta campaña? ¿Se acuerda la gente de la amiga Ruth? ¿Te reconocen de tus campañas a diputada local, a diputada federal? ¿Te estás reencontrando con un electorado? Sí, fíjate que lo más apasionante de esto… Has ganado dos elecciones, ¿no? He ganado dos elecciones. La gente me ve en la calle y mucha de ella me recuerda de mi casa de enlace de gestión, de los apoyos que en un momento dado han recibido, que en su momento les abrí las puertas de la casa de enlace, de mi mesa de atención ciudadana que tenía enfrente de la presidencia. La gente también me recuerda de la amiga Ruth, o sea, hay quienes a quienes no se les olvida el estribillo de amiga Ruth, amiga Ruth, y me lo siguen cantando en la calle. ¿Ya no lo usaste? No lo usé en toda la campaña, pero sí lo vamos a usar porque finalmente la gente lo pide, fíjate, fue algo muy gracioso. Pero lo más interesante es que a pesar de que estuve aparentemente un periodo fuera de la jugada, la gente me recuerda y me recuerda para bien. Entonces, eso es muy gratificante porque entonces ya ves que ahí dicen que luego que la gente no tiene memoria política, en mi caso sí la tiene y eso ha sido muy satisfactorio. Platícanos de tus propuestas antes de entrar al otro tema, el tema de las polémicas como se han dado en la capital del estado. Sí, claro. ¿Qué quieres hacer en Guanajuato? La ciudad, muchos vemos, tiene muchos problemas, está al borde del colapso en algunas de sus zonas, en otras sigue siendo una ciudad maravillosa, muy buena para visitar, pero a veces complicada para vivir, ¿no? Desde luego, en Guanajuato hay, para mí, un retraso importante en lo que es la organización, el ordenamiento territorial. Ha habido administraciones que han pasado por alto en realidad del crecimiento de la ciudad y permitió que se convirtieran la zona sur en unos espacios de dormitorio y en donde la gente, su mercado o sus compras no las hacen en Guanajuato. Algunos, sí, otros se van a Silao, a otros lugares, no hay escuelas y las que hay son muy pocas que no alcanzan a cubrir todas las necesidades de la ciudad. Sobre todo en la zona sur. Entonces, hay que ver a Guanajuato como un todo. Entonces, hay que preocuparnos porque les tenemos que generar ahora a esas colonias nuevas vialidades, desde luego, pero también espacios de esparcimiento, de cultura, de recreación, de arte y, desde luego, también dónde puedan hacer sus compras. Entonces, esa ciudad, el tema de la movilidad no es cómo la aumentamos el número de camiones o el número de rutas. El tema de la movilidad es cómo hacemos que la gente se desplace lo menos posible y que cumpla sus expectativas y que la gente sea feliz. Entonces, tenemos que replantear Guanajuato en sí como en todo. Nosotros tenemos varias propuestas porque cuando armamos nuestro plan de gobierno, porque nosotros ya tenemos un plan de gobierno que presentamos cuando estuvo Felipe Calderón con nosotros, es una visión a 15 años. Nosotros le llamamos Visión 1530, un rumbo para Guanajuato. Me encantaría que las fuerzas políticas, al momento de que nosotros ganáramos, ganáramos, que la sociedad civil organizada, aquellas asociaciones y agrupaciones, nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, a ver, este es el rumbo, vamos a trabajar por él y sentemos las bases de las primeras acciones concretas con las que vamos a terminar con la inseguridad, con el desorden en la calle y con el tema de los servicios públicos municipales de calidad. Una ciudad de excelencia se merece un gobierno de excelencia. Hablamos de un sistema digital en la administración pública que permita que los trámites sean por internet, que si la gente los quiere hacer no se mueva de su negocio, de su empresa o de su oficina, de su casa, que los pueda hacer desde internet y que se le conteste lo más brevemente posible. Nosotros hablamos incluso de una propuesta de la afirmativa ficta. Tú me haces una solicitud, no te contestamos en 10 días, considera que te estoy diciendo que sí. Eso agilizará la administración municipal, evitará la corrupción desde luego y la lentitud en los procesos administrativos. Creo firmemente que la sociedad se merece un gobierno que le brinde un servicio, que le rinda cuentas también. Hablo de los informes mensuales, no sólo ese informe anual donde el presidente municipal se levante el cuello de lo que dice que hizo. El día del alcance. Sí, ajá, sino que mensualmente digas, estos son los ingresos de las momias, estos son los ingresos de participaciones, estos son los ingresos que logramos. Y luego, ¿en qué no los gastamos? Y luego, ¿a quién le asignamos la obra pública? Últimamente hemos visto muchas notas periodísticas donde hay quienes afirman que no está clara la asignación de la obra o que muchos se han llevado los pedazos de pastel y que muy pocos se han llevado muy poca obra, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que... Y que hay corrupción, también se menciona. Eso me suena opacidad, por lo pronto. Y entonces, la transparencia no está peleada con el gobierno y así debería de ser. Yo creo firmemente, como contadora, que sí lo puedo hacer. La seguridad pública, la gran petición de todos los ciudadanos de Guanajuato, colonias, comunidades. Hay comunidades en las cuales, como San José de Pinos, por ejemplo, una comunidad en la que Lalo Romero, que es nuestro único presidente municipal del PAN que hemos tenido, abrió una caseta de vigilancia y que posteriormente a la salida de Lalo se cerró. Entonces, toda esa zona de Los Lorenzos, San José y Arperos y toda esa zona, parece como si no pertenecieran a Guanajuato. Primero que nada, parece que hay insuficiencia de la fuerza municipal. Bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos un policía por cada 2 mil habitantes cuando la ONU recomienda uno por cada 350. Entonces, sí tenemos una debilidad muy grande. En la administración anterior a la actual, pues en lugar de disminuir los índices de inseguridad, cuando estuvo quien me antecedió, ahorita aquí contigo, aumentaron los índices de inseguridad. Edgar, ¿puedes decir? Sí, 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 claro. Aumentaron los índices. Y esto habla de que no necesariamente el tema de la... El gobierno de Nicéforo que concluyó, Edgar. Los operativos no necesariamente son los que van a resolver el asunto. Sí se necesita presencia policíaca, pero inhibitoria, no a posteriori, no que vayan y correteen. Hacen falta las casetas de vigilancia. Yo voy a hacer que las casetas de vigilancia sean vida de nuevo en las comunidades rurales, sobre todo. Y desde luego en muchas colonias populares que tenemos en Guanajuato, las casetas están cerradas, vandalizadas y desde luego sin operación. Entonces, sí se necesita presencia policíaca, se necesita mucha más capacitación. Y desde luego, pues, hacer más investigación. Por otro lado, tenemos el problema de muchas zonas en gran pobreza, con mucha marginación, con muchos jóvenes sin opciones, ¿no? Desde luego. Y yo ya hice el pacto con el barrio. Yo estuve platicando ya con jóvenes de muchos callejones en donde hemos... No hemos descubierto el hilo negro, ¿eh? O sea, es algo que nosotros conocemos de antes. La gran mayoría de los jóvenes están desertando en la secundaria a continuar estudiando. Una de dos, se les dificulta la cuestión económica o también, finalmente, no les llena, no les satisface continuar estudiando. Entonces, falta la capacitación en un arte, en un oficio, el tema de una disciplina deportiva. Tú sabes que el ocio es muy mala porque genera muchos actos que van en contra de la salud y en contra de la misma persona. Y entonces, tenemos que hablar de frentes paralelos. Entonces, mientras, por un lado, tenemos más presencia policíaca y una de nuestras propuestas más claras es hacer que el cuerpo policíaco de vialidad se unifique con el de seguridad y con eso multiplicaremos los elementos. Pero también hay que aumentar el número de elementos. Entonces, sí tenemos que tener inhibición del delito, desde luego la investigación, porque da la casualidad de que todo mundo sabe quiénes son los que roban en los callejones y en las colonias, pero nadie hace nada. O sea, es como que una tierra de nadie. No me digas el ambulantaje, hay que poner orden en la ciudad de Guanajuato este tema tan llevado y tan traído. ¿Por qué se tolera? No lo sé. La verdad, desconozco. Yo creo que por una parte hay intereses económicos, por el otro lado hay intereses políticos. ¿Hay interrumpidos a derechos humanos cuando se te hace querido? Claro. ¿O van los manejos de la autoridad para tratar de poner orden? Desde luego, desde luego que el tema es cómo hacer que se respete la ley, porque yo me pregunto dónde estaría San Miguel de Allende si no se respetara los reglamentos, dónde estaría Querétaro, dónde estarían otras ciudades, que la vemos sin guías. ¿Hay más desorden en Guanajuato? Sí, claro. Sin guías piratas, sin ambulantaje en la calle y con más oportunidades. Yo creo que el tema de Guanajuato también es una falta de empleo, es una falta de desarrollo económico. Por lo que me dices, ¿serías una presidenta municipal de mano dura o de mano firme? Fíjate que de mano firme, como todas las mujeres. Tú sabes que tenemos dos manos. Tenemos una mano que nos sabe y nos enseña a guiar a nuestros hijos y corregir cuando tenemos que corregir, pero también una mano que acaricia, que sabe dar un impulso, que sabe dar un apoyo. Entonces, tenemos esa facilidad y desde luego el Amiga Ruth no me lo gané, no me lo impusieron, me lo gané. No es día gratis y una de mis propuestas más concretas y las que va a marcar la diferencia es que independientemente de lo que la ley orgánica, la Constitución me obliga para el tema de limpia, por un relleno sanitario, por un transporte eléctrico donde protejas la ciudad ecológicamente, vayamos también más allá y hagamos que la sociedad se sienta atendida. En mi casa de enlace legislativo, lo que más teníamos eran peticiones de cuando la presidencia municipal le cerraban la puerta y le decían, oiga, es que vengo a tratar este tema de migrantes, aquí no es, vaya a otro lado. Nosotros los atenderemos, nosotros haremos. A ver, los temas polémicos, que yo quería mucho que venía a Ruth para platicar de ellos. Dos, te los voy a tocar y tú los abordas como tú quieras. El tema de Alondra, que la llevaron al mitin. Yo fui muy crítico, yo hasta te criticé en un artículo, porque no se vale, es una víctima, no como, bueno, llevarlo a un mitin político, una niña de 14 años, más allá de que su papá haya querido, hasta Lalo Trujillo se lo comenté. Y el tema de que decidiste dar una polémica con Francisco Arroyo, no con Edgar Castro, y bueno, y ahí se dieron dimes y diretes, te ofendió él, tú ya estás en Derechos Humanos. O sea, platíquenos estas dos cosas por partes. Bueno, claro, el tema de Alondra, desafortunadamente se le dio un tinte que no tenía. Yo te quiero decir, en honor a la verdad y con el corazón en la mano, que el tema de Alondra yo lo conocí desde días antes, 10, 12 días antes. Justamente cuando la niña fue sacada de la escuela, hubo peticiones en Facebook de parte de su familia, donde me pedían que yo le ayudara a su papá a que la niña no fuera llevada a Estados Unidos. Lo único que se me ocurrió fue tocar las puertas con gente de gobierno del estado y pedirles que intervinieran. Inmediatamente conocí el teléfono del papá, estuve en contacto con él cuando él estaba en Michoacán. Yo, ¿qué te puedo decir? Como mamá, no me hubiera gustado estar en los pantalones de él. Y desde ese momento, a mí mi mamá me enseñó a que siempre tendiera la mano, aunque después a lo mejor fuera criticada o etcétera. Pero también que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, como dice el Evangelio. Fíjate que, no, no, esa parte, a mí siempre me dijo que había que entregarse con todo. Cuando sucede finalmente que a la niña se la llevan, el papá me habla, a mí muy angustiado, y me dice, me acaba de hablar una persona de gobierno del estado y me dicen que mi hija ya se la llevaron allá. Entonces, ayúdenme a que me la regrese. Le dije, mire, tranquilícese. Finalmente, su hija, legalmente, si usted está seguro que usted es su papá, lógicamente, allá también va a salir la verdad. O sea, las instituciones en Estados Unidos todavía son más exigentes y transparentes en el tema del manejo de información. Seguramente se la devolverán pronto. Y mientras tanto, pues yo estuve en contacto con gente de gobierno. Ellos hacen una marcha en ese momento, tú no les aconsejaste la marcha, pues cuando tomaron la caseta. Desde luego que no, desde luego que no. Al contrario, yo les decía que esperaran la acción de parte del gobierno del estado. Entonces, si bien yo pude haber salido desde antes a colgarme del asunto, no era conveniente, no era prudente, no era deseable. Y así como ese caso, yo te puedo platicar muchos otros casos que yo he contenido por Facebook. Hay gente que me ha hablado y me dice, me voy a suicidar. O sea, hay cosas muy, muy delicadas en las cuales a veces uno tiene que entrarle. Pero lo del miti, no me dieron que podía ser un riesgo. Fíjate que desafortunadamente ellos se presentaron sin nuestro conocimiento. Yo iba por Tepetapa y la evidencia está allí porque las fotografías están, videos, etc. Nosotros hicimos un, nos paramos en Tepetapa mientras el torito que iba delante de nosotros hacía sus gracias en la danza del torito. Y entonces alguien de mi equipo que viene en la parte de atrás se adelanta y me dice, el papá de Alondra y Alondra vienen en la gente que viene atrás y nos piden saludarte y saludar a Josefina. Entonces yo volteo y platico con Josefina y me dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y entonces le dije, mira, me están diciendo esto, le dije, ¿te acuerdas de la niña? Entonces me dijo, que venga, que hay que conocerla, sí, dile que se venga. Y en ese momento van, les dicen que vengan y que nos saluden, ¿no? Y en ese momento nos dicen, avancen. Y entonces Josefina le dice, tú quédate aquí con nosotros y continúe la marcha. Esa es la verdad. Así fue como sucedieron las cosas. Y esas son circunstancias en las cuales finalmente no lo dices. Ahora ya dijiste que le vas a hacer la fiesta de 15 años. Pues así se la puedes hacer. Ese es otro tema. Porque ya va a haber ustedes después de las elecciones. Ese es otro tema. Bueno, pero sí fue una polémica interesante porque yo creo que en este país sí hay, que enseñarnos a manejar el tema de las víctimas, ¿no? Claro, no, claro. Porque nos dejó enseñarnos a todos. Pero yo quisiera que tú te pusieras en mis zapatos, en ese momento, decirle, no, no, ahorita no, no la queremos conocer, ¿no? O, bueno, ya nos saludaste, ahora ya vete. O sea, son cosas que en su momento... Las campañas están en el momento y luego ocurren cosas y luego hay que valorar después qué pasa. Claro, claro, ¿no? Son esas circunstancias. Entonces, finalmente... O sea, no hubo una intención de aprovecharse, pero resultó también en un asunto polémico para tu campaña. Así es, bueno. Para la propia Josefina. Claro, desde luego, ¿no? Pero que jamás lo hubiéramos quedado. Platícame para terminar, porque además tienes que ir a una cita. Este pleito que traes con Pancho Arroyo. Viejos conocidos de Guanajuato, ustedes dos, ¿no? No, no es un pleito. Fíjate que es... Tú en la... En el debate. En el debate te... En el debate... Como una táctica que yo vi inteligente de tu parte. Bueno, pues muchas gracias. Simple y sencillamente, la gente en Guanajuato está cansada de lo mismo. La gente está cansada de un grupo de poder y que finalmente, más allá de un partido político, hay gente que de su mismo partido me han dicho, esto no puede ser y no puede continuar. Entonces, nosotros lo único que percibimos es que efectivamente hay quienes tienen unos intereses en Guanajuato de sostener el poder en el gobierno y de muchos otros, ¿sí? Que yo todavía me jacto de no tener un interés más que el de servir a la sociedad, pero más allá de un interés económico, de incluso decir que ando buscando un trabajo, una chamba, como contadora en mi despacho siempre me ha ido bien. Entonces, es otro boleto. Y puedo decir orgullosamente, como panista, soy la que he ganado elecciones, la que he dado siempre la cara en Guanajuato y que orgullosamente he dicho, sí, soy contracorriente en Guanajuato, soy del pan. Hasta ahí todo se valía, ¿no? Tú dijiste, es un grupo político que controla Guanajuato. Y luego él te contesta y te ofende, te dice la señora Weiler, que ya se hizo famoso. ¿Cómo te cayó eso? ¿Te hizo enojar? Fíjate que... Oye, eres muy fría. Mira, en principio, como mujer, más allá de la parte política, como mujer es un tema que no se puede permitir. Porque si lo permito yo, si lo paso por alto y si lo veo como una noción política... Yo te voy a decir algo, ni como política lo puedes permitir, porque no de ser es el tono del debate. Claro, no, no, no. Pero vamos a pensar que todavía yo, siendo de manera positiva, viéndolo proactivamente, esto haría que entonces cualquier persona, siendo mujer, hombre, el que fuera, estemos expensas de que una persona, con el rango que él tiene, agreda, insulte, se burle de cualquiera. Entonces, esto es algo que rebasa, rebasa cualquier límite. Entonces, definitivamente tuve que hacer, valer mi derecho de poner una llamada de atención, de hacer una queja, porque esto no se puede permitir. Entonces, fue muy desafortunado. Creo que al final, tanta experiencia que él tiene, pues quedó a un lado porque lo dijo. Y entonces, pues aquí las consecuencias tendrán que ser las que la autoridad decida. Muy bien. ¿Y de cara al 7 de junio cómo te sientes? De cara al 7 de junio nos sentimos que fuimos de más, perdón, de menos a más, que fuimos avanzando poco a poco, que fuimos haciendo en realidad una gran campaña, donde fuimos convenciendo, donde nos fuimos reencontrando, como tú bien decías hace rato, con la sociedad, donde fuimos platicando y convenciendo con nuestra propuesta. Tenemos una propuesta muy clara de lo que queremos por Guanajuato. Vamos a ganar. Somos la esperanza de Guanajuato. Lo llevo en el nombre. Yo soy Ruth Esperanza. Entonces, vamos, desde luego, con todas las ganas hacia adelante y vamos a ganar. Y bueno, Guanajuato es toda mi vida. Amo Guanajuato y quiero que le vaya muy bien. Muy bien. Ruth, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes porque esa va a ser una elección competida. ¿Qué hacen falta para que la gente se anime a votar? Porque en otras partes están muy aburridas. Hay que ir a votar por la esperanza. Hay que ir a votar por que a Guanajuato le vaya muy bien. Y nos vemos el cierre. Vamos a cerrar el próximo 31 de mayo en Los Pastitos. Y los candidatos azules estarán con los ángeles azules haciendo un gran cierre. ¿Van a hacer un bailón o no? Sí va a ir la gente. La gente va a estar con nosotros y va a estar conviviendo con nosotros. Y claro que terminaremos con las propuestas. Termines despidiéndote ya, viendo la cámara, te dicen. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. El equipo que está aquí cuidándote. Saludos, gracias. Muchas gracias, Ruth. Gracias a todos. Y gracias por venir. Yo creo que ya nos vamos a ver hasta después del 7 de junio. Claro que sí. Muchas gracias. Tuvo usted la oportunidad de conocer las dos perspectivas de las campañas políticas que yo creo que encabezan la contienda en la ciudad capital del Estado. Ruth Lugo por el Partido Acción Nacional y hace unos momentos Edgar Castro por el Partido Revolución Institucional y el Verde y Nueva Alianza. Y qué mejor que esto para estrenarnos en esta transmisión ahora por TV Guanajuato. Regreso, todavía tenemos una entrevista más. Regreso, todavía tenemos una entrevista más.